Bueno, nos vamos al teléfono porque ya estamos en contacto con el diputado provincial, Gustavo Galván. Bueno, a partir de la decisión de Bullrich de sumarse al espacio del candidato de la Libertad Avanza, los bloques de diputados y concejales del Junto por el Cambio cambiaron los nombres de los bloques, ¿sí? Vamos a hablar con el diputado para ver cuál es su postura al respecto. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Yelena Andrés y todo el equipo de Feedback lo saludan. ¿Qué tal? Buen día, Yelena. Muy buen día, Andrés, y a todo el equipo. Bueno, muchas gracias por estos minutos con nuestro medio. Sabemos que está con mucha actividad durante la mañana, pero queríamos charlar un ratito con ustedes para, bueno, escuchar su postura y su posición ante todo lo que ha ocurrido ayer, ¿no? Sí, así es. Bueno, en primer lugar, yo debo hacer la aclaración, por supuesto, a la audiencia y a la sociedad, que nuestro partido, la Unión Cívica Radical, ha tomado una decisión en el día de ayer, que es no apoyar a ninguno de los dos candidatos que van a el balotaje el 19 de noviembre, esto es ni a Sergio Macias, ni a Sergio Macias ni a ningún ley, toda vez que consideramos que se debe dejar en libertad de acción, ¿no? A todos aquellos que nos siguen, que nos apoyan, que han tenido alguna vez simpatía con nuestro espacio, hemos considerado que lo más prudente y lo más responsable y serio era dejar en libertad de acción no tomar partido por ninguno de los dos candidatos. Así que eso yo quería dejar como primera declaración de que nosotros no apoyamos a ninguno de los dos candidatos. Bien. Esto ha provocado sin duda un malestar con algunos socios nuestros que sí han tomado posición por algunos candidatos, pero nosotros desde nuestro partido hemos decidido que la forma de preservar el rol opositor que venimos teniendo desde el radicalismo acá en la provincia y bueno en la nación que nos ha dado la sociedad. El 22 de octubre nos ha dicho que quiere al Junto por el Cambio en la oposición, en el gobierno. Así que bueno, respetando también la voluntad popular hemos considerado que debemos dar libertad de acción a la ciudadanía que confiar en nosotros. Diputado, ¿cómo le va? Andrés lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Andrés? Con respecto a esto, al tener este tipo de posturas, ha sido muy paradigmático creo lo que ha pasado en el día de ayer, primero porque por parte del PRO iban a tener una reunión, por parte del radicalismo otra, y pensábamos que de ahí iban a hacer la postura de cada uno de los partidos para llevarla como alianza en general para saber de qué manera se iban a manejar respecto al balotage. Raro lo que ha pasado porque el PRO había suspendido ambas reuniones, la RETA dijo que después él no estuvo presente en lo que se decidió en una junta entre tres y Bullrich habló en nombre de los más de seis millones que la votaron, ella interpreta a ella, no a un espacio. Y por otro lado, a la tarde el Partido Radical se abre con esta postura que usted estaba manifestando. ¿Definitivamente podemos ya pensar que este espacio está roto ya en definitiva? Mire, es lo que sí yo reconozco que es muy difícil que continúe tal cual estaba hasta ahora. Obviamente que ya hay actores como son dirigentes, parte de la dirigencia del PRO, que han tomado ya una decisión, esto significa que es muy probable que ya no vuelva a integrarse juntos con el cambio, con la misma cantidad de partidos, o si se quiere, de dirigentes que tenía hasta este momento, y es muy probable que hasta tenga ya otro nombre ya, ¿no? Pero virtualmente, si uno toma decisiones unilaterales, si no consulta al resto de los socios políticos que conforman un espacio electoral, esto significa que uno ha seguido un camino propio, uno ha tomado otro rumbo para las elecciones del 19. Así que va a ser muy difícil después recomponer lo que los abogados llamamos en afecto societatis, es decir, la confianza que deben tener entre los socios, porque al menos uno debe consultar, debe informar o debe notificar al resto que va a tomar una decisión máxima de este tipo, ¿no? que es lo que a nosotros no solo nos ha llamado la atención, sino que nos molesta de sobremanera, porque dentro de la política, de las lealtades de la política, en un espacio que nosotros hemos venido trabajando hasta el mismo domingo, hasta el último momento que han cerrado los comicios, merecíamos al menos que se nos informen de esta decisión, así que sin duda va a ser muy difícil que el espacio electoral continúe tal y cual había sido o venía siendo hasta ahora. El espacio de Juntos por el Cambio dentro de la legislatura provincial, ¿va a seguir existiendo? Yo le hago también la aclaración porque de los 36 legisladores que hay en la Cámara de Diputados, solo cuatro somos de la oposición, y de esos cuatro, dos solo integramos el bloque Juntos por el Cambio, que somos radicales. Nosotros habíamos decidido con el diputado Clor, bueno, cambiar el nombre, pero ante lo que sucedió ayer, lo íbamos a hacer a fin de año, ¿no? Pero se precipitó nuestra decisión, se adelantó después de lo que sucedió el día de ayer, ¿no? Así que nuestro bloque de ahora en más se llama Bloque Unión Cívica Radical porque los dos miembros que lo integran somos radicales. Bien, pero abriéndose entonces de la decisión, y ya no existe el bloque de Juntos por el Cambio dentro de la legislatura provincial, ya no existe, es el bloque de la Unión Cívica Radical. Claro, ya deja de llamarse Juntos por el Cambio y pasa a llamarse Bloque Radical, ¿no? Bien. Diputado, a ver, precisamente sobre la decisión de Bullrich y todo lo que ocurrió ayer y las imágenes y los videos y las entrevistas y manifestaciones, nos sorprendió a muchos, ¿usted también se sorprendió o era algo que se esperaba desde el espacio? ¿Se hablaba o era una posibilidad? No, no, ahí me sorprendió totalmente porque en ningún momento en nuestro espacio, en ningún momento se habló de que si se... Obviamente no estaba en nuestros cálculos no ir al ballotage, pero tampoco se aclaró o se advirtió o se consensuó que en el caso de no entrar al ballotage se iba a apoyar a tal o cual candidato, eso nunca se habló. Por eso nos sorprendió de sobra y manera una decisión que ha sido tomada, repito, solo por un grupo de dirigentes que en este caso pertenecen al PRO, y esto no fue consensuado ni hablado dentro de los partidos que conforman Juntos por el Cambio. El discurso de... y hablando del PRO, que no sabemos dónde quedó directamente, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta. En ese sentido, me sonó su discurso en el día de ayer en total soledad, mucho más cerca de lo que son los pensamientos del radicalismo que lo que parece que tiene el PRO, ¿verdad? ¿Usted lo sintió así también? Sí, yo interprete como que Larreta, al no haber participado en estas decisiones de la cumbre del partido del PRO, él era partidario, porque yo lo escuché también, de que sean, digamos, que nuestro espacio se mantenga prescindente, es decir, que no apoya a ninguno de los dos candidatos. Eso lo escuché yo, y en eso tiene sintonía con lo que nosotros hemos decidido ayer, el radicalismo, ¿no? Bien. En ese caso, nosotros le consultamos, ¿cree que el radicalismo de esta manera, manteniendo, digamos, su postura y siendo fiel a lo que piensa como ideología, tiene más posibilidades que, juntos por el cambio, el radicalismo solo de resurgir después de todo esto que ha pasado en las últimas semanas? Mire, yo creo que es muy pronto para hacer ese análisis, esa evaluación, lo que sí es importante es rescatar de que el radicalismo, como cualquier partido que conforma el frente, muchas veces diluye su fuerza, ¿no? Es decir, nosotros nunca hemos perdido la identidad adentro del frente, pero esto nos obliga y nos hace que recuperemos la autonomía política como partido político, la iniciativa, muchas estrategias electorales, eso sí lo veo yo como positivo, que puede llegar a servir al radicalismo para reorganizarse, reordenarse y redefinir su política, sobre todo de servicio a la sociedad, de otra manera, ¿no? Porque vamos a tener que repensar cuáles van a ser, no solo las otras cosas, sino sobre todo, sobre qué ideas y sobre qué propuestas nosotros vamos a tener que empezar a trabajar ahora en una sociedad que ha cambiado. La política ha cambiado, la sociedad está cambiando y nosotros también nos obligan necesariamente a redefinir y poder hacer el posicionamiento que va a tener el partido en futuras alianzas o no. Así que eso también va a ser una incidencia directa, ¿no? Ayer Julio Martínez dijo que era el final de su carrera, por lo menos ocupando algún tipo de cargo electivo, iba a acompañar de otra manera a partir de ahora. Eso habla también de un planteo conforme a un recambio que se va a venir dentro del partido, dentro de la provincia. Sin duda, sin duda, yo quiero con esto reconocer, ¿no?, toda la vocación de servicio que ha tenido siempre Julio Martínez desde nuestro partido, primero a la sociedad y después al frente electoral, de los distintos cargos que lo ocupó como diputado, senador y ministro, eso hay que rescatarlo, reconocerlo, valorarlo, y él ha tomado la decisión de que no va a abandonar la lucha de servicio al menos del partido, sino que va a dejar de ocupar cargos electivos. Así que seguramente, sin duda, su enorme experiencia política nos va a ayudar para que el radicalismo siga estando firme, ¿no? Exactamente. Diputado, sabemos que estaba ocupado, que tiene una reunión muy pronto, así que lo liberamos y le agradecemos mucho estos minutos que nos ha brindado. No, gracias a ustedes. Un saludo grande. Muy amable. Hasta luego. Estamos donde está la información. Muy bien, ahí escuchábamos la palabra, hablábamos con el diputado provincial.